Muy buenas tardes a todos, estamos en Solo Basket, soy Pablo Fernández, me acompaña Sean Ramos y hoy tenemos un dúo de entrenadores de altísimo nivel, reconocido prácticamente por todos, ya instalados en la élite de entrenadores de la liga andesa. Tenemos a Moncho Fernández y a Pedro Martínez. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, buenas tardes. Muy bien. Bueno, primero de todo, yo creo que tenemos que preguntaros por la fase final, por cómo habéis visto los partidos y sobre todo el nivel después de tres meses parados. Dale, Pedro. Bueno, pues yo lo he visto bien, la verdad es que era un poco más escéptico al principio porque esto de estar parados como han tenido que estar parados los equipos, o sea, sin hacer ningún tipo de actividad física y luego ponerse a jugar partidos un poquito a cara o cruz sin haber hecho partidos amistosos y sin el ritmo de competición, pues yo pensaba que iba a ser más difícil. Y también jugar a puerta cerrada, pues pensaba que eso iba a afectar un poquito a la concentración y al espectáculo que íbamos a ver, ¿no? Y pues no, no ha sido así. Los equipos, los entrenadores han conseguido que los equipos se pongan en forma muy rápido. Ha habido equipos que incluso han sacado bagaje táctico que tenían o guardado o que no habían trabajado antes. Y, o sea, que en una palabra, el poco tiempo que han tenido para entrenar ha habido muchos equipos que lo han aprovechado muy bien y luego ha habido equipos que han tenido un cesto excelente, fantástico, muy buen juego y ha habido partidos tremendamente competidos. O sea, y bueno, pues como espectador un muy buen espectáculo que hemos podido ver y yo digo que a mí me ha sorprendido porque de entrada no pensaba que iba a ser tan bueno el espectáculo o la competitividad que ha habido. Bueno, pues yo estoy bastante de acuerdo en lo que ha dicho Pedro, ¿no? La incertidumbre inicial de ver cómo llevaban los equipos tanto tiempo parados, luego las nuevas condiciones de juego, la ausencia de público, bueno, eran circunstancias que a priori llevaban a pensar que quizás el nivel no fuera el más alto, ¿no? Pero yo creo que ha sido muy alto, no solo a nivel juego, que hemos visto muchas cosas muy interesantes, muchas variantes tácticas, yo creo que también por la propia naturaleza de la competición, las zonas que han aparecido en muchísimos equipos, pero sobre todo la competitividad. Ha habido equipos que desde el primer día parecía que llevaban tres meses compitiendo, un nivel de intensidad altísimo, velocidad, velocidad en ejecución, actuaciones individuales memorables de punto de forma de playoff, o sea que yo también como espectador lo he disfrutado mucho porque ha habido muchísimos partidos ajustados que han llegado al final con mucha emoción, bueno, pues yo creo que las semifinales, la final, las clasificaciones, eso tiene de todo, ¿no? Y yo creo que ha sido muy bueno para el básquet y para el espectador. Parece algo como utópico, pero los dos habéis comentado que, bueno, que ha tenido mucha emoción, sobre todo para el espectador. ¿Creéis que se puede adaptar esta fase final para el futuro en otras temporadas o a lo mejor en la Copa del Rey algún tipo de minitorneo que sume emoción o es contraproducente con el juego o con los equipos que quizás más oportunidades tienen de ganar? Hombre, pues por seguir yo, yo creo que yo la Copa no la tocaría porque es más emocionante que la Copa no hay, ¿no? Es World Cup Red, si no ganas te quedas fuera, ¿no? Y, bueno, la Copa es un éxito, yo creo que precisamente por eso, porque te lo juegas todo a un partido, ¿no? Que ha sido un poco la novedad en este torneo. No te lo juegas todo a un partido, pero sí te lo jugabas a dos o tres, como hemos visto, ¿no? Y luego en las semifinales y la finales, el que se queda fuera, se queda fuera. Hemos visto acciones donde un tiro libre, fallado, una victoria que parecía cantada, o un triple solo para meterte en la final, pues han entrado y te has quedado fuera. Como modelo competitivo para otras situaciones, no lo sé, pero yo creo que la Copa, por ejemplo, tal como está, está muy bien. Sí, sí, bueno, estoy de acuerdo. Yo sumaría un matiz que nosotros, o yo al menos, me siento mucho más a gusto hablando de aspectos que tienen que ver más con el juego que no con la organización de la competición, que para eso están los directivos, ¿no? O sea, te digo que yo, pues, por ejemplo, desde mi punto de vista, pensando sin partidos amistosos, era más escéptico de los directivos, pues para eso son directivos, para eso tienen toda la información, para eso, bueno, pues seguro que lo tienen más analizado que nosotros, nosotros podemos hablar a posteriori, o incluso... Sí, como espectador, ¿no? Como espectador, o a lo mejor los entrenadores que han participado, cómo se han visto jugando cada dos días, ¿no? O sea, pero eso es ya, si hablamos de técnica o hablamos de táctica, pues seguro que nuestra opinión es más valiosa, ¿no? Pero bueno, coincido con Moncho que la Copa, yo creo que es intocable, porque es un sistema que tiene muchísimo éxito y que está muy bien, esto se ha hecho por una situación excepcional y ahora, pues, que estos directivos que son los que tuvieron la idea, lo que tienen que hacer es analizar y ver qué se puede hacer para que la competición, pues, siga creciendo y que demos un mejor espectáculo y, bueno, pues, valorando todos los pros y los contras, ¿no? Aquí, pues, todos los equipos debían de estar concentrados en una ciudad, ¿no? Bueno, pues, esto a lo mejor más adelante ya no tendría sentido, ojalá que no lo tenga, ¿no? Porque hemos superado esta situación sanitaria. Entonces, bueno, pues, ya te digo, los directivos han demostrado que tienen capacidad para tomar buenas decisiones y nosotros, como yo, como entrenador, lo que espero es que las sigan tomando. Y desde vuestro punto de vista, como entrenadores de dos equipos que estuvieron precisamente a las puertas de estar en esa fase final, pero al final, en la decisión que se tomó, no entrabais. ¿Habéis visto con cierta envidia a vuestros compañeros, a los otros equipos, estando ahí? ¿Os hubiera gustado formar parte de este formato novedoso? Sí, claramente. Me hubiera encantado. Claro, claro. Luego, otra cosa es cómo no se hubieran salido las cosas, ¿no? Pero ahí estáis hablando con dos de los entrenadores que representan a Klumsque injustamente, ¿no? Se han quedado fuera, ¿no? Porque nos hemos quedado, tanto Moncho como nosotros en el Manresa, empatados con el puesto 12. Pero es que a Obradoiro, a Manresa le había ganado los dos partidos. Nosotros, a Juventud, le habíamos ganado en su campo y faltaban dos semanas para que vinieran a Manresa. Si nosotros jugamos el primer partido que se suspendió. Si hubiéramos ganado, estaríamos por delante. Sí, claro. Era el primer partido que se suspendió. Pero bueno, es especular, ¿no? Al final, por eso... Pero sí que me hubiera encantado estar, ¿no? Claro. La palabra envidia, pues sí, envidia sana, ¿no? Porque enseguida recuperabas sensaciones de... Bueno, los tiempos muertos, las canastas, las... Bueno, y además como lo veías todo tan, tan, tan cercano, ¿no? Porque estabas tan focalizado en el juego, al no haber público, ni nada, el sonido de los jugadores, el sonido de los entrenadores, las zapatillas, las canastas, los árbitros... Entonces, pues claro que sí, que seguro que nos hubiera gustado estar. Sí, está claro que a todos nos ha gustado mucho, público, entrenadores, igual. Todos esperábamos un poquito menos, pero el nivel de juego, de emoción, la verdad es que ha estado muy bien. Y ya pasando, bueno, al vencedor final, Vasconia, ¿qué opináis de...? Siempre es bueno, ¿no? Para la ACB que gane un equipo que no sea el Barça o el Real Madrid, aunque Vasconia también sea un equipo grande, Euroliga, y sobre todo que quitando el caso de Pedro, precisamente con Valencia, en los últimos años, el dominio de Barça-Madrid era total. Aunque haya sido en este formato tan peculiar, ¿sigue siendo positivo, sigue siendo mucho mérito ese triunfo de Vasconia? Bueno, yo creo que meterlo en esto, en estoología, más Pedro y yo creo que coincidimos, ¿no? Bueno, Vasconia ha ganado este torneo, ¿no? Que se ha jugado, ¿no? Que significa, bueno, pues... Lo que significa campeón de Liga, ¿vale? Pero no es lo mismo, ¿no? Que lo que ocurre en un play-off, 34 jornadas previas, etcétera, etcétera. Respecto a que gane Vasconia, Madrid, Barça, Valencia o cualquiera, yo creo que es bueno para la Liga que gane el que se lo merezca, ¿no? Pues el que mejor ha hecho las cosas. El baloncesto es como es, ¿no? Estábamos hablando antes de... Habéis visto el partido Vasconia-Málaga. Si pudiéramos volver atrás en el tiempo, si supiéramos el futuro y os digo, venga, vamos a apostar quién gana, todos los que estamos aquí hubiéramos apostado antes de los tiros libres por Málaga, seguro, ¿no? Y pues sabe Dios que hubiera pasado. Hemos visto meter a Lloyd, unos triples increíbles y uno que, bueno, pues que estaba más... A lo mejor, bueno, la jugada es fantástica, o sea, más solo y uno de los mejores tiradores de tu equipo cuando va con las manos, no lo mete. Entonces, el que ha ganado es porque se lo ha merecido. Yo, por destacar algo de Vasconia, quizás es el equipo que desde el primer día o desde el primer partido más me sorprendió en la primera jornada con el ritmo que tenían. Eso, el nivel físico, la velocidad, el trabajo defensivo, pues quizás en ese aspecto haya sido el que más me ha sorprendido. Y Valencia, desde el punto de vista ofensivo, también me parecía que estaban en la jornada 48. Vamos, los equipos que a mí, personalmente, más me han gustado. Sí, yo creo que primero, claro, se ha de valorar que primero Vasconia es un equipo que venía de una temporada problemática, ¿no? Con el cambio de entrenador, creo que en el momento del parón de la liga regular, no sé si van octavos o novenos, pero ya había habido una reacción, ¿no? Con el cambio de entrenador, ya se veía que el equipo estaba yendo para arriba. No sé, nadie sabe cómo hubieran acabado en el caso de que se hubiera podido jugar en la liga regular. Yo creo que seguro que más arriba de esa octava o novena posición que tenían en la jornada 21, porque la dinámica era muy buena. Pero no hubieran acabado, yo creo, entre los tres primeros, y seguramente muy difícil entre los cuatro primeros, porque ya los otros equipos también estaban en buena dinámica, digamos. Con lo cual a Vasconia el hecho de que se juegue una competición que de repente se empieza de cero, pues le ha beneficiado porque realmente estaban muy bien, ¿no? Estaban muy bien. Habían conseguido ya los últimos partidos antes del parón, estaban haciendo un básquet excelente y luego, pues claro, lo dice Moncho, han entrado a la competición, pues daba la sensación que con una marcha más, sin ningún tipo de duda, por el buen trabajo que han hecho en el tiempo que han tenido para entrenar, que eso es clarísimamente mérito de ellos, del entrenador y de todos. Con lo cual, eso les ha permitido, pues bueno, una competición que empieza de cero, pues salir en la misma línea de salida de la que seguramente hubieran salido. Con dos grandes refuerzos, ¿no? Como Granger y Bildoza, que si no, no los hubieran tenido. Claro, claro, claro. Han entrado, Bildoza ha sido el MVP de la fase, ¿no? Sí, sí, sí. Y no estaba. Y prácticamente Dragic también, que Dragic apenas jugó un par de partidos con Vasconi. Que llevaba poco con ellos. Claro, claro, claro. Bueno, todo es, al final, hay muchas cosas, en el deporte profesional hay un punto casuístico, ¿no? Que es, pues, por ejemplo, Burgos, que yo creo que para mí también hay que hablar de ellos, ¿no? Sí, es cierto, es cierto, es cierto. El excelente trabajo que han hecho, pues también venían de perder jugadores, porque no habían querido volver, creo, ¿no? Su cuatro titular, por eso les ha permitido descubrir a un jugador que estaba un poquito tapado, ¿no? Fichar a un jugador que estaba sin equipo y un poquito desahuciado como Aguilar, que creo que ha tenido un impacto muy importante, digamos. Entonces, bueno, pues estas cosas, a lo mejor si se hubieran seguido, Burgos también es un equipo que ha quedado, ha jugado las semifinales, pero estaba fuera de los ocho primeros en el momento del parón. Y repito, nadie sabe lo que hubiera podido pasar, ni en positivo ni en negativo, si se hubiera jugado toda la competición, ¿no? Pero lo que está claro es que, bueno, pues han llegado en un momento excelente a esta competición, digamos, ¿no? Podemos hablar de lo negativo y el Madrid, ¿no? Que el Madrid justo antes del parón, no sé, el otro día leí, no sé si ya van 12 o 13 partidos seguidos entre Euroliga y ACB ganados, cuando hay el parón, les ha perjudicado, ¿no? Claramente, ¿no? Les ha perjudicado porque, bueno, pues cuando han vuelto, pues por las razones que sean, no han tenido el ritmo competitivo que acostumbran. Que acostumbran, claro, claro. Luego, pues el sistema de competición, pues les ha jugado una mala pasada, ¿no? Porque sin quitarle el más mínimo mérito a Andorra y a Burgos, que les han ganado haciendo un baloncesto extraordinario, ¿no? Pero, claro, pues el Madrid yo creo que es un equipo que pasa su juego en el ritmo competitivo. Es un equipo que está acostumbrado a jugar dos o tres partidos a la semana y ahí, en esa dinámica, están súper en forma, ¿no? Están súper en forma y son un rodillo, ¿no? Y de repente, pues esto se para, ellos tienen que parar, luego ponerse a entrenar, que no es lo que están acostumbrados, ellos lo que están acostumbrados es a jugar muchísimos partidos de muchísima exigencia y de repente, pues casi, casi ir a un cara o cruz, ¿no? Casi, cuando no es ellos a la dinámica en la que en un principio están acostumbrados, ¿no? Pues han pagado el pato de la competición, le digo, pues al final, pues hay un punto casuístico de adaptarse mejor o peor a la competición, a las cosas que pasan en los entrenos, ¿no? Yo creo que, pues también Moncho lo ha apuntado antes, Equipos que de repente han sacado zonas que no era algo habitual en ellos, pero precisamente yo creo que para este modelo de competición ha sido un éxito porque los equipos que no estaban preparados no tienes margen de mejora, no los sacas en un partido de playoff y luego te pones 1-0, pero luego tienes que ganar dos más, no, no, te pones 1-0 y has ganado, has ganado y has ganado una vera que puede ser decisivo para luego meterte, ¿no? Entonces, seguramente. Todos los entrenadores han dedicado mucho tiempo a recuperar su ataque contra hombre, han tenido que dedicar mucho tiempo, la zona habrán pasado un poco por, hemos visto además que muchos equipos atacaban con los ataques de hombre, porque es con lo que llegas, claro, tenías que llegar con un playbook reducido, no tenías tiempo a ver balos. Por eso yo creo que también están muy listos todos los compañeros que han decidido utilizarla, y es cierto, yo creo que Burgos y Andorra son de los dos equipos que lo han hecho francamente bien, francamente bien. Andorra, fíjate que llegaba sin los dos cincos, ¿no? Indiané y Musli, ficharon a un jugador de la Liga LED, que les ha dado un rendimiento importante, bueno, hacer de la necesidad virtud, ¿no? Yo creo que eso también hay que ponerlo en valor, y los equipos que han sido capaces de sobreponerse a situaciones, pues en un principio no deportivas. Complicadas, sí. Complicadas, tiene mucho mérito, ¿no? Para esos equipos y para esos entrenadores. Pues no sé si queréis seguir dando un clinic prácticamente de esta fase final. La verdad es que yo encantado, pero tampoco queremos robaros más tiempo. No sé si os parece que pasemos a algún tema más general. Yo quería preguntaros, a raíz de la victoria de Aito, de todo el conglomerado de entrenadores que tenemos a lo largo del planeta, ¿por qué nunca os ha llamado el salir fuera de España? O si es que no habéis tenido ofertas, o si es que directamente, pues, estabais cómodos donde estabais. Bueno, Pedro, que tiene más experiencia que yo que conteste primero, pero estoy convencido que Pedro ha tenido muchísima espantana afuera. No, no, no te pienses. No, no, no. Hubo una hace tres años, saliendo de Valencia, para entrenar en Kazán, y fui allí incluso, ¿no? Fui a... Me invitaron a visitar el club, pero luego, pues, no se dieron las circunstancias y no ha habido más, al menos de las que, como esta, ¿no? De las que se puedan analizar o estudiar, digamos, ¿no? En mi caso, el tema del dominio del inglés no ayuda, no ayuda para ver para que estas posibilidades estén abiertas y, bueno, pues, también hay que reconocer que la Liga CB es una liga muy top, es una liga muy buena, entonces, nos cuesta salir, digamos, ¿no? O sea, no queremos ir, si podemos, preferimos entrenar en la Liga CB, exceptuando, pues, a los equipos de Euroliga o a los mejores equipos de Eurocup y esos, personalmente, nunca han pensado en mí como entrenador y entonces, pues, ir a otras ligas que, pudiendo entrenar en la Liga CB, como más o menos he tenido una cierta continuidad en los últimos años, pues, también cuesta, ¿no? También cuesta. Entonces, ya te digo, pues, no, yo no he tenido muchas posibilidades a día de hoy. Bueno, yo mi dominio del inglés va con el de Pedro, ¿no? Lo que pasa es que yo lo voy salpicando con galego y español y algún que otro taco, pero, bueno, bromas aparte. Es que, por no reincidir en el argumento de Pedro, a mí tampoco me ha llamado ningún equipo de Euroliga ni de Eurocup, pero, por añadir algo más, los compañeros que han entrado fuera, los que siempre le preguntan, ¿no? Por curiosidad, oye, ¿cómo es aquello? ¿Cómo es así? ¿Cómo es tal? Todos, o el 99%, te dicen lo mismo. Dicen, es que la Liga CB es una liga top, como está reconocida. El nivel de organización de la Liga es top, el nivel de los recursos es top. Y a lo mejor había que hacer la pregunta al revés, ¿cuántos compañeros de fuera les hubiera gustado entrenar en Liga Endesa? A mí, en concreto, a veces lo pienso que, posiblemente, no sé a dónde nos llevará nuestra carrera, pero sí, nos tenemos que jubilar. Antes que Aito, espero, con 67, que es la edad legal, pues, a lo mejor el baloncesto te lleva fuera, te lleva fuera a entrenar a otros sitios, pero, os firmaría aquí con sangre entrenar en lo que me queda de carrera de entrenador en la Liga Endesa, por supuesto, porque es una de las mejores ligas del mundo a nivel competitivo, a nivel organización, etcétera, etcétera. O esto, además, bueno, nosotros lo comprobamos cada día, pero además los compañeros que han entrenado en otras ligas también lo dicen, que no estoy diciendo que la Euroliga o la Eurocup no lo sean, que lo son, que son de primerismo nivel, pero mejor a nivel ligas nacionales, no hay duda de que es la mejor del universo FIBA, ¿no? Por añadir algo a nivel personal, sí que creo que cuando, bueno, ya empiezo a tener una edad, pero yo voy a entrenar en el extranjero seguro como mínimo un año cuando uno pueda entrenar en la Liga CD, no sé dónde, no será seguramente en una liga, no será un equipo de Euroliga ni un equipo bueno europeo, pero personalmente sí que voy a tener esa experiencia pues en la parte final de mi carrera donde sea, me dará un poco igual donde sea, pero sí que me gustaría vivir en otro país como mínimo una temporada. Por acabar, por acabar con el tema, la modestia no vale, yo os apuesto a vosotros que será Eurocup Euroliga donde entré yo no lo quería decir muy alto. De hecho, el año pasado entrevistamos a Joan Plaza poco después de fichar por Zenith, que es uno de los entrenadores con más experiencia en el extranjero y él nos decía básicamente lo mismo que vosotros. O sea, yo creo que las mismas palabras, que la GB era muy top. O sea, él se había ido por circunstancias, pero a él cualquier oferta GB también siempre casi la valoraría por encima y eso que ha entrenado en destinos muy interesantes como en Caunas, en San Petersburgo, o sea, pero aún así él incidía en que poca gente si tiene oportunidades quiere salir de la GB, ¿no? A pesar de la experiencia. Y bueno, a raíz de lo que comentaba Pedro, de esas ganas de vivir esa experiencia, también tenemos ganas de preguntaros, pero bueno, vuestra trayectoria es totalmente diferente, ¿no? O sea, eso cuesta. Moncho es el entrenador que más tiempo lleva siendo profeta en su tierra y sin embargo, Pedro, tú has recorrido prácticamente todo el baloncesto español, has estado en todos lados. A veces... Sí, sí, Pedro ha entrenado poco en Cataluña y le ha ido mal. Sí, sí, claro, sí, sí. Menos en Obradoiro menos en Obradoiro que está siempre pillado el sitio casi que he estado en todos sitios. Sí, sí, la pregunta era un poco si a veces envidiabais algo del aspecto del otro, ¿no? O sea, o esa estabilidad de estar siempre triunfando en tu casa o en tu caso, Moncho, las experiencias que da vivir en otros destinos ACB, en otras ciudades, o sea, todo ese tipo de experiencias. A ver, mira, cuando yo empecé a entrenar tenía 17 años y cuando yo tenía 18 años Pedro jugaba, él lo sabe, Pedro jugaba una final de la Copa Corax, ¿no? Y yo lo recuerdo y siempre le hago la broma con un jersey privata, las gafas y además luego leo que el tío estaba estudiando historia y dije yo, joder, yo quiero ser ese tío, ¿no? Y luego entrenar ahí en lo más alto, ¿no? Y luego recuerdo además sus equipos junior de la Peña, campeones de España, bueno, entonces, Pedro siempre ha sido una referencia para los entrenadores más jóvenes, ¿no? Y cuando, bueno, pues ahora la suerte o el tiempo, lo que sea, me ha llevado a poder competir contra él y tener amistad y seguirlo, pero siempre ha sido, yo creo que un maestro para muchos, ¿no? Porque su forma de jugar, su forma de entender el juego ha sido siempre en referencia, tanto en el aspecto defensivo como en el aspecto ofensivo. Respecto a lo de los destinos, esto también es una coña que tenemos en nuestro staff, que es en cuántos equipos ha estado Pedro, ¿no? Y entonces somos capaces de, te faltas a la marca, a Menorca, a Tenerife, entonces lo hacemos y salen un montón, ¿no? Pero tengo una, porque llevas desde muy joven entrenando y lo mío, pues yo no sé a qué se debe de los diez años, ¿no? Porque es la pregunta que me abecéis todos, pero yo creo que al final es un poco, y siempre digo la misma respuesta, concentrarme en el presente más inmediato es lo que me ha servido, pero para estar los años que he estado en Obradoiro, he estado cuatro años en Gijón, he estado tres años en los barrios, quitando los tres meses de Murcia, la verdad que siempre he estado más de una temporada en los clubes en los que he trabajado. Bueno, sí, o sea, yo creo que cada, no se pueden poner, yo al menos, no quiero ser ejemplo de nada, ni modelo de nada, cada uno tiene la carrera, entre comillas, que puede, todo tiene su gracia, todo tiene su dificultad, todo tiene su mérito, ¿no? Estar diez años en el mismo sitio, con el mismo staff, es un sueño, ¿no? Es un sueño como entrenador, me hubiera encantado, pero también reconozco que vivir, conocer a mucha gente diferente, conocer culturas diferentes, baloncestísticas y de las otras, es absolutamente enriquecedor y yo presumo de que he conocido a muchísima gente fantástica, jugadores y no jugadores, y esto pues ha sido gracias a las vivencias que he tenido, ¿no? Hace poco, quiero compartir una idea que leí en un artículo que hablaba sobre Darwin, que me sentí, entre comillas, un poquito identificado, digamos, ¿no? Que Darwin lo que decía era que no sobreviven las especies ni las especies más listas, ni las más inteligentes, ni las más fuertes, digamos, ¿no? Sino que las especies que sobreviven son las que tienen más capacidad de adaptación, digamos, entonces yo creo que ser entrenador es eso, es adaptarte, yo no ni me considero, vamos, es más, considero que el nivel de los entrenadores de la Liga CD es tremendo, tengo admiración por la gran mayoría de ellos cuando veo sus equipos y digo, joder, ¿cómo es posible que yo pueda estar? Muchas veces es un reto decir, es que estos tíos cómo juegan, cómo defienden y es un reto estar a ese nivel, ¿no? Entonces yo creo que la clave, la que sea, de la carrera que sea, para que sea larga no es ni saber más baloncesto ni tener una mente privilegiada, alguno la tendrá, pero vamos, en mi caso por supuesto que no, sino es la capacidad de adaptarse a lo que sea porque para estar muchos años en un sitio te tienes que adaptar constantemente, no vale con llegar y caer muy bien y cinco años después decir, sigo cayendo bien, no, has tenido que, eso es un proceso con la gente, con, bueno, para que eso te permita estar ahí y cambiar mucho, que es mi caso, pues creo que también es un ejercicio de adaptación que entraña una dificultad, ¿no? Entonces yo creo que el mérito no es ser buen entrenador, no es ser más listo, no es saber más, sino, pues bueno, pues ser capaz de ir ahí un poquito sobreviviendo como hacen las tortugas, las especies, en galápagos. Vale, no sé si Pablo tienes alguna pregunta más sobre la trayectoria o si no podemos pasar ya un poquito más a la actualidad. A mí creo que me ha quedado claro. Vale, y bueno, ahora hablar un poquito de esta temporada, ¿no? Esta temporada, claro, ha sido inconclusa para los dos equipos, desde el punto de vista del objetivo de la permanencia, aunque no se supiera lo que hubiera pasado, se puede dar como un objetivo conseguido, ¿no? Estabais los dos en muy buena situación, pero queda la duda de si se podían haber ido los dos equipos hacia arriba, buscando competiciones europeas y demás. ¿Cuál ha sido vuestra visión así general de lo que se ha podido disputar de esta temporada? Bueno, bueno, no sé qué hubiera pasado. Ese es un ejercicio de una especulación tan valdía que no sé qué hubiera pasado. Si me hubieras hecho la entrevista pues 20 días antes de entrar en pandemia, te diría que fantástico porque habíamos ganado a Valencia, estábamos un momento muy bueno, jugando muy bien y si me la hicieras una semana antes, pues te diría que terrible porque nos metió una tunda habituada que nos salió de la pista, ¿no? Nada, no sé qué hubiera pasado porque luego al final es un poco lo que decía Pedro al principio en todo. Esto es casualidades que te pueden ocurrir, la lesión de un tío importante o cualquier cosa y te ves abocado a un problema. No sé, yo hasta el momento estábamos contentos por la posición en la que estábamos, más o menos por cómo iban las cosas, pero poco más te puedo decir. Totalmente, vamos, igual te ibas para abajo, 11 partidos que es lo que faltaba, es mucho, es una parte de la competición y hay mucha tela que cortar y no hay nada que dar por hecho ni a favor ni en contra, ¿no? O sea que, y entonces, bueno, nosotros no estábamos ni nos veíamos salvados ni pensábamos que íbamos a ganar 10 de los 11 partidos que quedaban, ¿no? preparados para sufrir y para intentar mejorar en lo que venía por delante. Pero sí que te digo que viendo un poco las dos terceras partes de lo que se había jugado, nosotros en ese momento íbamos empatados, ya digo, con el 12 y con el 14, digamos, ¿no? Con básquet a veras a favor y en contra, ¿no? Pero realmente yo creo que para nosotros era sumamente difícil quedar por encima del puesto 12. O sea que, pues bueno, podríamos haber a lo mejor haciendo un final de temporada excelente, pues quedar, decimos, segundos. Más arriba, creo que no, porque honestamente creo que los otros 11 equipos eran claramente superiores a nosotros y hubiera sido un hundimiento que vete tú a saber si no hubiera pasado y que nosotros lo hubiéramos hecho de maravilla, ¿no? Pero esa es la parte, esa es la cara de la moneda, ¿no? La cruz era que, pues bueno, teníamos que jugar en casa pues con estudiantes, con Fuenlabrada y no por jugar en casa, los hubiéramos ganado, con lo cual tampoco dar por hecho que hubiéramos quedado 12, ¿no? Porque a lo mejor hubiéramos caído y entonces, bueno, pues hay que respetar a la competición, a los rivales y ya te digo que daba mucha tela por cortar. que me ha parecido que me ha parecido interesante recuperar los aspectos tácticos, ¿no? Llamativos, entre tantos, de los dos equipos. En el caso de Maxi Van Reza, ¿no? Me ha parecido especialmente sorprendente el hecho de que en una temporada en la que habéis tenido muchos cambios de jugadores por visiones o contrataciones que no han salido todo bien y que ha habido cambios y cuando se suspendió la competición, sin embargo, es el equipo con mayor media de asistencias del ACB. ¿Cómo se consigue eso con un equipo con tanto cambio continuo de caras desde el principio de temporada, con tanto fichaje temporal? ¿Cómo se logra ser ese juego en equipo? Pues me gustaría decir que es gracias a mí, pero creo que no iba a colar. Bueno, al final, jugadores, uno de los mejores asistentes de la Liga es Dani Pérez. Bueno, yo creo que teníamos jugadores que con una cierta capacidad, a lo mejor no con una gran capacidad para generarse puntos para ellos, pero sí con una cierta capacidad de lectura del juego, de técnica individual, que también es muy importante, de pasar el balón, de reconocer las ventajas de los compañeros, de reconocer lecturas defensivas. ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, pues que, bueno, te digo, pues seguramente nos faltaban jugadores con un talento individual, aquello exuberante, ¿no? Pero para pasar el balón yo creo que teníamos una serie de jugadores que se sentían a gusto en esa dinámica, para no dar y poder hacer un caso más claro porque creo que es así, pero teníamos otros que a lo mejor desde posiciones no tan, de tanto manejo de balón, pues sí que su primera mentalidad o su primera habilidad es la de pasar el balón, ¿no? Jugadores interiores y exteriores, ¿no? Y bueno, pues vamos, que hemos sido capaces en los días buenos, porque en los días malos, ¿no? en los días buenos de pasarnos bien el balón. En el caso del obra, el aspecto, ¿no?, que más ha llamado la atención ha sido, bueno, el obra de las últimas temporadas, todos desde fuera, siempre todos lo llamamos como el equipo de triplistas, ¿no?, como la principal amenaza y este año, o bien por necesidades o por circunstancias, pues estuvo el hecho de empezar a usar a Maidau como alero y luego llamó mucho la atención la victoria contra Valencia, donde hubo muchos minutos importantes, donde se jugó con cuatro exteriores de dos metros, con Serapo, Isi, Daun en los exteriores, más Brozcianki, no sé si coincidiendo con Krabi, no recuerdo cuál era el anterior. ¿Eso fue, estaba en el plan de partido, Moncho, o fue por las circunstancias, una ventura del partido? Bueno, te mentiría si te dijiste que estaba en el plan de partido, porque, nuestro planteamiento inicial, al principio de temporada, es que Maidau jugase en el cuatro, lo que pasa que en el perímetro tuvimos muchísimos problemas de lesiones, pues las más reconocidas, la de Costas y la de Álvaro Muñoz, que se alargaron mucho en el tiempo, coincidió también con un problema que mantuvo a Chris Serapovich tocado y nos encontramos con Callaway fuera del equipo el último mes y pico prácticamente y nos encontramos con muchísimos problemas en la línea exterior. Hicimos incorporaciones en su día como Alex Font, por ejemplo, pero debido a ese número de bajas, la única forma de equilibrar los minutos fue llevar a Michael al tres, porque, bueno, pues un jugador que tenía la capacidad intelectual, el IQ, ¿no?, que dicen los americanos para jugar en las dos posiciones y después, pues una vez que probamos esto, entendimos que, bueno, que lo podíamos añadir al bagaje táctico del equipo y así lo hicimos, ¿no?, pero realmente fue una idea que nació fruto de la necesidad. En un primer momento, en el plan inicial, pues pensamos como en Mike solo como un cuatro. Casi hasta un bafil a la prensa que llevamos toda la temporada y todo el tiempo insistiendo, o sea, recuerdo títulos del equipo ametralladora, el equipo de los mil triples y de repente jugando con cuatro altos, ¿no?, en esta época de tanto esvolvón. La verdad es que llamo especialmente la atención. Bueno, ya si queréis podemos pasar ahora a más actualidad y empezar a mirar al futuro, ¿no?, empezando a mirar el tema de mercado y la temporada que viene. Pablo. Bueno, yo quería primero preguntarle a Moncho, no hay ninguna confirmación aún, ninguna incorporación confirmada, pero ya se ha conocido hoy la baja de Braciasquip para la temporada que viene que ha fichado por Juventud. No sé si estaba en lo previsto, si al final ha funcionado mejor o peor de lo que te esperaba y ¿cómo se piensa suplir? Si es que ya se tiene pensado cómo suplir. Bueno, pues yo creo que he hablado de las dos campañas que ha hecho aquí han estado muy bien. Venía de una universidad pequeña y ya en su primer año empezó a hacerlo muy bien y el año pasado yo creo que ha hecho una gran temporada, ha sido el mejor teatro de tres del equipo, ha jugado en dos puestos, nos ha permitido jugar con el small ball que decía Seam, poniéndole en el 5 por ejemplo, no solo en el 4, un jugador muy polivalente, muy trabajador y bueno, pues en Obradoiro estamos acostumbrados a que aquellos jugadores que destacan acaben marchando equipos con mayor potencial económico. Aquí la prioridad es la estabilidad económica del proyecto y somos un equipo humilde en ese aspecto y yo creo que ese es un error que cometéis los periodistas, permíteme que os lo digan, en el sentido de quién va a ser el sustituto de Obrado, no, el sustituto de Obradoiro va a ser el Obradoiro 2020-2021 y intentaremos hacer el equipo que más adapte a nuestra filosofía y que más adapte a nuestra capacidad económica y fichando a los mejores jugadores posibles o no vamos a buscar un sustituto para Obrado como no lo hicimos para Matt Thomas o como lo hicimos para, yo creo que esto es un poco un latiguillo vuestro, ¿no? ¿Este qué es? ¿El nuevo fulano de tal? No, el fulano es él, ¿no? Y los jugadores que vengan al juego interior pues intentarán suplir y hacer lo mejor posible a los que dejan el equipo. Yo antes de pasar a preguntarle a Pedro por los fichajes que se han realizado en Manresa, quería haceros una pregunta general que puede afectar bastante a vuestros equipos. Mombus Obrador es el equipo que más se ha caracterizado por fichar rookies recién salidos de la competición universitaria americana en los últimos años. Manresa el año pasado también exploró mucho ese mercado y muy bien, con Frankie Ferrari, bueno, Jordan Davis lo sabe también, pero bueno, ¿cómo creéis que va a afectar las nuevas fechas del draft y de la temporada de NBA a la posibilidad de que podáis fichar a estos jugadores? O sea, para empezar, si cambian las fechas ya lo de ir a las ligas de verano ya no cuadra, estos jugadores pueden estar esperando más tiempo por ver si salen escogidos en el draft, ¿cómo veis este tema? Permíteme que diga que Jordan Davis salió bastante bien, lo que pasa es que no, no, bueno, es que claro, claro, él tenía, lo fichamos para que fuera, tenía pasaporte europeo que no lo pudo tener a principio de temporada en España y teníamos a Ryan Turson saliendo de una lesión y al tuviera teníamos que escoger y entonces pues el causo baja con nosotros porque no tenía pasaporte europeo, en cambio en Alemania sí que se le reconocía ese pasaporte europeo, en Alemania lo ha hecho bastante bien y creo que ahora está jugando en Israel bastante bien y creo que va a jugar a fichar por otro equipo español para la próxima temporada y seguro que lo hará bien porque es un buen jugador, digamos, o sea que no, no es que saliera fallo, fallo mío, pensaba que hubo un fallo, sí, digamos que hubo un problema burocrático extradeportivo para que el chico no siguiera jugando con nosotros. Bueno, evidentemente, claro, yo creo que ni Obradoiro ni nosotros nos vamos a esperar ni al draft ni, o al menos no lo vamos a hacer de una forma consciente, igual, a nosotros nos faltan todavía tres o cuatro fichajes por hacer, pues si no lo encontramos a nada, pues igual, pues de aquí un mes y medio pues estamos todavía buscando jugadores, ¿no? pero si podemos vamos a cerrar el equipo antes independientemente de lo que pase y bueno, estamos mirando rookies, pero claro, ya son rookies pues que igual tienen claro que no van a no van a jugar en la NBA cuando se juegue y entonces pues ya están más dispuestos a aceptar cosas de Europa y luego pues también estamos mirando otros jugadores a lo mejor con un año de experiencia que no no han jugado en la NBA y ahora ya tienen un poquito más claro que su futuro puede pasar por Europa y estamos intentando tomar decisiones como bueno, pues con los medios que tenemos sin estar muy pendiente de lo que no podemos controlar que es cuando será el draft o cuando empezará la próxima temporada de la NBA y bueno, hay que adaptarse a lo que hay, ¿no? pues igual por ejemplo Moncho y más gente de Obradoiro cada año van a la a la liga de verano nosotros en Manresa también mandábamos a Chevi Puyol que es nuestro director técnico había ido las últimas temporadas pero este año esto no se va a producir no se puede ir no va a haber la competición esa o al menos igual como se hacía hasta ahora bueno, pues habrá que adaptarse y tirar más de vídeo y bueno, pues al final tomar decisiones con lo que tengas delante Sí, a mí me gusta utilizar una expresión que usa mucho nuestro editor deportivo José Luis Mateo que habla de los tiempos del mercado y en ocasiones pues es al principio en ocasiones es en la mitad del verano y en ocasiones es al final es evidente que para fichar los rookies buenos pues los tienes que fichar en julio cuando el draft ha concluido esa jugada liga de verano y ya tienen claro que no van a formar parte de sus equipos o de esas plantillas NBA ahora mismo los rookies que han tenido una temporada destacada pues lógicamente tienen sus expectativas NBA intactas además como bien sabéis la G-League desde hace un par de temporadas ha incorporado un contrato que se llama Two Way donde el nivel económico de los jugadores es mucho más alto del que era antes donde están a caballo por eso el Two Way entre el primer equipo y el equipo de G-League es decir los jugadores de calidad de estos que a veces vosotros decís apuestas pero dices bueno si son muy buenos no es una apuesta no van a salir bien seguro va a ser muy complicado yo creo que ahora como dice Pedro el punto de mira está en en otros sitios porque va a ser muy complicado que Obrador por lo menos pueda esperar hasta noviembre para fichar a un rookie muy complicado es más es que yo creo que en noviembre o cuando empiece la NBA va a haber muchos jugadores de aquí que se van a ir para allá va a haber jugadores que estaban haciendo una gran temporada en en España por ejemplo y que no se van ahora en el verano porque no hay NBA ni hay Liga de Verano pero que seguramente podamos ver ese trasvase de jugadores de Europa a NBA nosotros bueno pues como decía Pedro las herramientas que que tenemos la Liga de Verano en Las Vegas no es ir allí y eres el mago Merlin y ah mira que el que bueno y no no hay un trabajo de todo el año allí hay que ir con los he usado otra expresión pero no la uso con los deberes hechos esa sí la puedo usar y hay que y a los jugadores los llevas muy vistos sabes quiénes son y por el camino pues han quedado otros acontecimientos como es el PIT ¿no? el Portsmouth Invitational Tournament donde van los jugadores también donde ahí los puedes ver hacer primeros contactos pues hay una serie de pasos que hemos dado durante las últimas una o diez temporadas pues que ahora no y bueno pues tiraremos de las plataformas de vídeo que ahora están al alcance de todo el mundo y también todo ese trabajo que se ha hecho durante todo el año pues ahora será el momento de analizar en nuestro caso y ya finalizo también ha habido una situación donde hasta hace una semana el Consejo de Administración no ha decidido cuál iba a ser el nuevo presupuesto cuáles iban a ser las situaciones económicas y bueno pues como ha sido hoy el caso de Vlado Brozansky hay jugadores que tienen deadlines en su contrato ¿no? fechas donde pues ahora mismo estás buscando tres tíos y resulta que a lo mejor para esa mañana tienes que estar buscando cuatro entonces bueno pues todos esos factores harán que cambien pero yo me voy a leer el artículo no aunque no lea el artículo me adaptaré como darwiniano que soy y nos adaptaremos ¿no? Sobre el sobre el mercado sí que al final lo que estabais hablando ¿creéis que se va a producir como una especie dos mercados en uno por justamente esto por los equipos que a lo mejor querrán aprovechar alguna última ficha o dejar libre alguna plaza de extracomunitario para justo antes de que empiece o incluso ya con la liga empezada para aprovechar esos rookies de los que estabais hablando que saben que no encuentran el hueco en la plantilla NBA y buscan jugar en Europa? Bueno mira si la liga empieza el 15 de septiembre por ejemplo por poner una fecha de septiembre a noviembre a lo mejor hay muchos partidos por el camino y nosotros siempre intentaremos empezar con el mejor equipo posible pero ocurre muchas veces que incorporas jugadores con la pretemporada avanzada no todo es tan fácil porque no es decir te ficho y ya te vienes te ficho hay una serie de bueno nosotros hablaba Pedro de trámites burocráticos visados y demás que esto se alargaba en el tiempo en una situación normal pues ahora mismo a lo mejor se pueden alargar muchísimo más hay tantos tantos factores que yo creo que todo este tipo de respuestas como creéis que va a ser es hablar por hablar especulación pura si clarísimo nos gustaría tener cuando empecemos la pretemporada el equipo completo y no tener que hacer ningún cambio durante el año y que todo fuera miel sobre hojuelas pero la experiencia dice que una cosa es lo que te gustaría que pase y otra la realidad iremos viendo pero vamos al menos de una forma consciente y hablada no nos vamos a esperar o sea si no tenemos la plantilla aterrada a día de hoy es porque no hemos podido ya nos gustaría estar tranquilos y pensar que hemos acertado y que tenemos un equipazo pero la realidad es que bueno pues muchos jugadores que estamos mirando parece que pueden ser una opción pero luego cuando tienes que ponerla aquello pues aceptar la oferta o hacer la oferta pues no, no es que ahora es imposible haber empezado por ahí ¿no? entonces bueno pues vas tirando hilos ¿no? y ojalá pues que cuanto antes los puedas pueda cerrar el equipo mucho mejor porque para los entrenadores es lo que queremos ¿no? pensar ya cómo vamos a jugar cuando tienes el equipo eso ¿no? y eso a veces pues como dice Moncho es más tarde o hay incidencias ¿no? malos rendimientos lesiones que te obligan a cambiar ¿no? o sea que un ejemplo antes de que explicabais de Moncho de jugar con cuatro grandes seguro que no era una cosa que estaba prevista pero luego es de la necesidad virtud te das cuenta cuando dices hostia espera que igual nos vemos obligados y entonces pues vamos a ver si esto que no habíamos pensado pues puede funcionar o a veces tienes que cortar a un jugador o hay alguien que corta al entrenador o sea que esto sabes cómo empiezas pero no cómo va a acabar pues no, no, sigue, sigue te iba a decir que si te quedaba algo en el tintero que ya no, simplemente un poco un poco para cerrar y aunque bueno sigue siendo una pregunta un poco de a futuro que aún no sabemos lo que va a pasar y que es una pregunta que ya he visto que se han hecho varias veces pero yo creo que es inevitable ¿no? en dos equipos como Van Reza y Obradoiro que dependen tanto del calor de su público ¿no? son dos de las aficiones más cercanas y más calientes de la CB ¿os planteáis en algún momento la posibilidad de cómo puede ser tener que empezar la liga con restricciones de público ahora parece que va todo mucho mejor pero bueno aún hay ese temor a no poder tener el aforo completo e incluso tener que jugar algún partido a puerta cerrada Bueno, pues la misma filosofía que te decía antes lo que no depende de uno tampoco yo no doy muchas vueltas que jugamos con público por supuesto que fantástico es nuestra razón de ser no tiene no tiene sentido el deporte sin público al largo plazo si tenemos que empezar sin él pues empezaremos pero también por volver un poco al inicio de la conversación que decía Pedro yo confío en que si bueno pues aquellos que toman las decisiones desde el punto de vista de gobierno y demás pues no no lo permiten pues aquellos que toman las decisiones en el club y me consta que lo están haciendo están buscando fórmulas donde poder de alguna forma dañar lo menos posible al abonado porque no te quepa duda al final los más fastidiados por no vernos van a ser nuestros aficionados nosotros les echaremos mucho de menos pero una vez que te metes ahí en tarea ya estaremos jugando y como como han hecho los compañeros en esta fase te adaptarás y jugarás pero espero que ojalá todo vuelva a la normalidad lo antes posible pero ya te digo tampoco me paro a pensarlo mucho porque es un ejercicio maldío absolutamente sí bueno vamos a ver bueno a mí lo que me dice mi presidente es que el club no es viable sin público o sea no tenemos no podemos jugar una temporada sin público y yo le digo que lo que no podemos hacer es ganar sin público digamos nosotros somos un equipo que nuestra fuerza radica en los partidos de casa excepto cuando viene el obradoiro da igual jugar en casa y que el campo esté lleno porque nos ganan igual pero generalmente es una ayuda decisiva jugar con nuestro público y entonces pues bueno esperemos pero bueno si no haremos como Darwin adaptarnos adaptarnos por mi parte nada más no sé si tienes algo más Pablo no yo también estoy más que la verdad es que las preguntas yo creo que me quedo clara vale pues nada más agradeceros todas las facilidades que nos habéis dado tanto vosotros como los equipos Maximan Reza y Moncuso Obradoiro un placer muy interesante todo análisis estático de la fase final la verdad creo que le interesará mucho a la gente y daros las gracias otra vez muchas gracias a vosotros venga hasta pronto pero